Vamos a escuchar un audio de lo que se está viviendo en Buenavista, en el estado, le reitero, de Guerrero. Es un audio proporcionado por nuestro compañero corresponsal Jacob Morales. Es del compañero Alejandro Ortiz, quien denuncia la intensa, intensa balacera que se está viviendo en Buenavista. Desde hace, le reitero, 40 minutos. Y la exigencia, por supuesto, es que la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero responda. ¿Y dónde está el código rojo? Preguntan los reporteros. ¿Dónde está la gobernadora? Escuche. ¿Dónde está la gobernadora? Escuche. Balacera, aquí afuera de mi casa, Buenavista. Bueno, pues ahí tiene usted precisamente parte de lo que está sucediendo. Escuchábamos al final la voz del reportero que decía, afuera de mi casa, se está registrando esta balacera. Escuchamos los disparos, precisamente la intensidad de los mismos. No, si le reitero, desde hace 40 minutos, 40 minutos. Está viviendo una situación similar y no pasa absolutamente nada por parte de las autoridades. No han dicho absolutamente nada, ni han puesto un pie para poderlo resolver, según lo que están dando a conocer los informadores del estado de Guerrero. Así se viven las cosas en esta localidad de Buenavista, así se viven las cosas en varios puntos de nuestro país.